Saludos amigos, hoy estamos jugando con un amigo Ah, hay un mejo que sale en la parte de la niña Este es el mejo No sé, es el mejo también ¿Veis? Ya estamos el grupo entero, somos tres Cuidado, niña Este es el mejo Este es el mejo ¿Cómo no reaccione? No sé qué hacer porque uno ya está en la parte de la niña No sé qué hacer porque uno ya está en la parte de la niña ¿Veis? ¡Está bien! ¡Está bien! Es pleno que un majo esté con la cartita de los antojos Madre mía, este tiene mucho Bien Bien Y este que estamos aquí Profesor de intercambio Ok A ver, creo que ya estamos todos No, 6 Este no, pata No, 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 el Afti, Afti No, 6 No puedo invitarlo No puedo invitarlo A estos no les puedo invitar Porque yo no estoy en Rocket League A ver Esta es una partida de línea Bien Vamos a jugar los tres A esto Nosotros tres Ya veas como no va a poder suceder Estaba jugando los tres Conquitos Gracias 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 Y bueno ¿Veis lo que les decía? Es imposible Por lo tanto Es un intento para ello Pero bueno Paso de entretenimiento Adiós